Hola emprendedor, ¿cómo están? Este es Eduardo Estefan con Proyecta Emprender. Hoy día te voy a enseñar cómo puedes ganar dinero jugando. Así es, jugando de una manera muy, muy simple. Puedes partir hoy. Tiene tres pasos. Primero, encontrar el sitio. Encontrar un sitio que te pague por jugar. Segundo, te voy a mostrar el mejor sitio para que tú puedas empezar a ganar dinero jugando. Y tercero, te voy a mostrar cómo hacer que otras personas ganen también dinero por ti. Así que este video te va a mostrar todo y vas a poder generar ingresos de diferentes maneras hacia tus cuentas de PayPal, Skrill. Incluso si quieres ganar criptomonedas, también lo puedes hacer. Así que espero que este video te guste. Y ahora, vamos a lo que nos convoca. Bueno emprendedores, esto es muy, muy simple. Aquí estoy dentro de una plataforma. ¿Ya? Y para que veas, aquí hay personas que están ganando dinero hoy en día hace un minuto, hace dos minutos y ganan en todas partes del mundo, en Estados Unidos, Turquía, India, el país que tú quieras. ¿Ya? Y lo mejor de todo es que aquí, en esta página, que se llama Timebacks, te van a regalar un bono de un dólar simplemente por inscribirte. Ahora, te voy a mostrar los juegos, y esta es la primera de dos páginas que te voy a mostrar, los juegos que más pagan, de manera que tú puedas generar ingresos online. Ahora te voy a mostrar un poquito la página. Aquí en Timebacks, hay un, este es el dashboard, pero hay diferentes maneras de ganar. Y si te das cuenta, ya aquí hay ganancias, ¿cierto? Las ganancias que tú tienes aparecen acá. También aparecen aquí, por ejemplo, puedes, qué sé yo, promocionar algo, ¿cierto? Por ejemplo, acá puedes click, sign up, task, o tareas, TikTok, lo que tú quieras. Y aquí hay una que se llama Ladder. Y esto es interesante, porque aquí básicamente es una lotería que te va entregando dinero. Ahora, si tú quieres ganar dinero, te vas aquí donde dice Earn, ¿cierto? Y ahí vas a poder recibir las ganancias que tú estás esperando. Ahora, no sé por qué mi computador está tan, tan lento. A veces pasa. Ahora, aquí cuando entres, te vas a dar cuenta que hay juegos. Pero, pero no todos los juegos te pagan igual. Por lo tanto, lo que te voy a mostrar es cuáles son los juegos que más te pagan para poder generar dinero rápidamente. Bueno, entonces aquí ya entré y acá, si te das cuenta, hay hartas cosas para ganar dinero. Obviamente hay encuestas, ¿cierto? Ya. Pero también puedes ganar por medio de contenido, ya, tareas por ingresar a plataformas en TikTok. pero este lo vamos a dejar al final. Hay una pared aquí de oferta y aquí es donde te quiero llevar. Te voy a mostrar cuál es el juego que más paga. El juego que más paga es este, Pop Slots. ¿Ya? y te va a pagar 383 puntos. ¿Ok? Ahora, tú puedes jugar todos los juegos que están acá. Todos. Y en todos vas a ir ganando dinero. ¿Ya? Pero te recomiendo partir por el que más paga. Ahora, también, por ejemplo, en AliExpress puedes ganar, puedes recibir dinero de vuelta. Y aquí, por ejemplo, tienes los sweepstakes. ¿Ya? y lo que puedes hacer es que puedes entrar y jugar. Ahora, este es un sitio. Hay otro sitio que se llama Get Paid To. Y aquí, este sitio es bastante bueno porque también te pagan por referir, pero te voy a mostrar cómo ganar por jugar. Si te vas aquí, Play Games, ¿Ya? Te vas a dar cuenta que, bueno, ellos están diciendo acá que los juegos tuvieron un poco de, han bajado un poquito las tasas de pago, pero no importa. Si tú te vas aquí a Casino, acá están los juegos de Casino. Y estos juegos de acá son los que más pagan, siempre. Así es que, aquí dice que por cada punto que ganes haciendo una encuesta, se te va a ganar, se te va a dar la posibilidad de ganar un punto por jugar juegos. y te pone un límite de juegos que puedes jugar dependiendo de las encuestas que quieras llenar. Así que si mientras más encuestas llenes, más juegos vas a poder jugar. Y aquí vas a poner, por ejemplo, este juego y vas a empezar a jugar. Simplemente aprietas Play Game y empieza. ¿Ok? Y parte el juego. Es muy simple, se va a demorar un poco según cómo sea el internet de tu casa, pero yo voy a volver acá atrás. Lo que te quiero mostrar es cómo puedes recibir el dinero aquí en GetPay2. Puedes recibir por medio de transferencia bancaria, Skrill, criptomonedas, Amazon, PayPal, Vodafone, Cash. ¿Ok? Si es que está en Europa. Ahora, dependiendo del país donde tú estés, es como vas a ganar. dinero. ambas plataformas tienen algo en común y esto es muy importante. Ya muchas personas lo han usado y son plataformas muy muy conocidas y han pagado miles de dólares. De hecho, lo que estoy tratando de buscar acá es el review. Creo que aquí aparece un review que vi por aquí. Si vamos acá. Ya. Aquí abajo no lo encuentro, pero no importa. Lo bueno de esta plataforma es que hay muchas personas que están ganando dinero y de hecho aquí, por ejemplo, si tú te das cuenta, también puedes ganar criptomonedas. Ya, por ejemplo, yo, si tú quieres hacer cambio de Dogecoin por BTC, aquí puedes hacer cambio, puedes hacer un montón de cosas. Esto es lo que algunas personas han ganado ya en las últimas 24 horas. Y siempre hay cosas que puedes hacer aquí en GetPayTo o en Timebacks. ¿Ya? Y lo importante es que puedas empezar a hacer estas tareas de una manera rápida, de una manera constante. Ahora, esto está interesante porque también te permite hacer algo súper importante y si tú te vas acá, ya, al dashboard, te vas a dar cuenta que en Swagbacks te van a dar, perdón, en Timebacks te van a dar 15% de la comisión de por vida de las personas que tú refieras, más el 50% de comisión en sus Rolled Up Winnings, es decir, en las ganancias que ellos tengan. Y aquí, en GetPayTo, ellos te van a dar el 15% de las comisiones de cualquier punto que tus referidos ganen de por vida. Ahora, aquí ellos dicen algo súper simple y algo súper simple. ¿Qué es lo que todos los que ganan más tienen en común aquí en GetPayTo? Ellos todos invitaron a sus amigos a trabajar refiriéndolos a GetPayTo. Eso es lo que hay que hacer y te voy a mostrar cómo hacerlo. Si vas aquí a Facebook y buscas ganar dinero, si pones la tablita acá y pones o el botoncito y pones grupos públicos y pinchas, te van a aparecer todos los grupos que son públicos. En todos estos grupos la gente está buscando ganar dinero. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este grupo acá, lo que tú puedes hacer es hacer, por ejemplo, aquí, este caballero está poniendo acerca de ganar cinco dólares, ¿cierto? Él, una publicación de, no sé, algún tipo de de cosas están haciendo y para ganar dinero. Página que te da cincuenta para empezar a invertir y ver su funcionamiento. Y lo que tú puedes hacer es algo similar como esto, ya como hacen ellos. Y puedes publicar acá y muchas personas van a estar interesadas porque en este grupo las personas que están acá están interesadas en eso. Tiene 83 mil miembros. Y puedes ganar, no sé, imagínate que invites a 100 personas. 100 personas. Y que cada uno gane 10 dólares. Son mil dólares. ¿Por 15%? Son 150 dólares que te van a traer ellos y ellos van a estar invitando personas y van a estar haciendo cosas y van a empezar a ganar también más dinero y puedes generar fácilmente 575 dólares, 600 dólares, 700 dólares. ¿Ya? De una manera muy simple. Hay muchos grupos como te diste cuenta acá. Voy a cerrar este de acá. Hay muchos grupos que pueden, que pueden hacer. Ahora, esto me acuerda cuando yo empecé también estaba buscando una manera de ganar dinero. ¿Ya? Y partí en algo como esto. Pero después me di cuenta que había otras maneras y una de las maneras que encontré que funciona muy muy bien es el marketing de afiliados. Y aquí abajo te voy a dejar mi link a mi recomendación número uno para que tú también puedas empezar a ganar marketing de afiliados. Perdón, dinero con marketing de afiliado de una manera constante. Así que echar una mirada. En los comentarios te voy a dejar los links a estos dos sitios para que también puedas partir hoy ganando dinero si es que quieres hacerlo. Espero que este video te haya gustado. Espero que te sirva y lo puedas aplicar. Así que suscríbete al canal, déjame tus comentarios y lo más importante nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!